La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que de acuerdo con los reportes que ha recabado en México hay 24.800 personas extraviadas, de las cuales 2.443 casos se tienen indicios de desaparición forzada. Por tal motivo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido 30 recomendaciones a las autoridades de los tres niveles de gobierno, a través de las cuales señala la vinculación de servidores públicos en ese tema. Desde su origen, la Comisión Nacional cuenta con un área especializada en presuntos desaparecidos y es el área que tiene las investigaciones con la primera historia general completa, abocada a la investigación de los casos. Comentarles que son 2.443 expedientes que tenemos otros investigadores, en donde hay la posible vinculación de servidores públicos, por supuesto de los tres niveles de gobierno. Esto va muy también de la mano de las investigaciones que se llevan a cabo las propiedades de justicia en los estados y en la general de la república. Pero independientemente del avance de ellos, seguramente en unos cuantos meses tardamos de emitir algún pronunciamiento en la materia. Plasencia Villanueva explicó que los estados con más alta incidencia en esa materia son Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Michoacán, Tamaulipas y Sinaloa. No quisiera dar nombres por anticipado, pero en cuanto a los casos que ya hemos emitido recomendaciones, ahí están, gente de seguridad pública federal, gente inclusive de policías estatales, municipales. Sin duda que lo tenemos en algunos estados del norte de la república, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, pero también en estados como Michoacán. También resaltó que Coahuila es el primer estado en crear una subprocuraduría para la búsqueda de personas desaparecidas, lo cual ha reflejado un enorme compromiso con el tema. Reporto para Noticieros, Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.